Hoy voy a vivir el Barbieheimer, ¿qué es esto? Barbieheimer sale de combinar Barbie y Oppenheimer y estas son dos de las películas más esperadas de este año pero se estrenan el mismo día, dos películas completamente opuestas una sobre la famosa muñeca Barbie y otra sobre la increíble historia de J. Robert Oppenheimer que estas dos películas se estrenan el mismo día solo puede significar una cosa hay que ir a ver las dos películas el mismo día, así que vamos para allá Llevamos de camino al estreno de Oppenheimer aquí con el outfit vamos tarde, vamos un poquito tarde porque Chattox no se arregló, se tardó muchísimo primero vamos a ir a ver Oppenheimer, ahorita son las 4, la función es 4.50 vamos a ver Oppenheimer y a las 10 es Barbie ¿Qué tal compañero? ¡Era el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen co... ¡Buenas! ¡Hola! ¡Qué feo pa! ¿Expectativas para Oppenheimer? ¡Que esté muy buena! ¡Oye! ¡Nada más! ¡Expectativas para Oppenheimer pa! ¡Que salga Emma Watson! ¡Tu papá! ¡Papá! ¡Y tu mamá! ¡Papá que me vas a contar! ¡Papá! 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 ¿Qué opinas de la película? ¡Tá intensa! ¡Tá... ¡No se puede procesar esto! ¡Es un... ¡Es un suceso que marcará la historia como yo lo veo! ¡Ay, ay, ay! ¡El final! El final está muy pesado El final está muy pesado Necesito Barbie ya Así que vamos a cambiarnos Para ver Barbie Oppenheimer está muy intensa Voy a dar mi breve opinión sin spoilers Y es que Oppenheimer es una película que ya hacía falta Neil Murphy lo hace excelente como Oppenheimer Robert Downey Jr. también da una actuación increíble En general todo el cast de esta película Es una completa locura La película está llena de estos momentos de tensión Es una película que le tienes que prestar muchísima Pero muchísima atención Exclusivamente a la parte del final Porque es muy pesada y sueltan muchísima información Tienes que estar muy atento Yo tuve que ver la película dos veces para entenderla Otra cosa es el momento de la prueba de la bomba atómica Y Dios mío a este momento En ese momento sientes un completo terror Y tu corazón va a acelerarse a mil Esta película definitivamente es la mejor opción Para ver antes de Barbie Así que vámonos a ver Barbie ¡Sí paso! ¡Sí paso! ¡Sí paso! ¡No aguántala! Ese me vas a matar Ya vamos para la casa para cambiarnos para ver Barbie Hay que diluir esa tremenda película Ni sabes que es diluir Hay que digerir ¡A su máquina! El mundo Yo soy el destruidor de los mundos ¡Máscal! 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 Pero el cabrón dijo ¿Alguien es que puedes dejar de arruinar el lockpuffer? Ahora sí ¡Ah! Listo es para Barbie ¡Máscal! Espera, ¿tú te vas a ir caminando? ¡Ey! ¿Qué opinas de Barbie? Ey, me divertí, me divertí Está buena, Ken Soy literalmente Ah, no, digo, Ryan Gosling Ey, el Ken encarrió la peli, eh El Ken encarrió la película, eh El Ken encarrió la película El Ryan Gosling nació para ser Ken, eh, tremendo Me divertí, me divertí Después de Oppenheimer es un buen postrecito, Barbie ¿Tú qué opinas, pa? Está buena, está buena Unas cuatro estrellitas y se lleva Barbie definitivamente es el postre perfecto Después de ver una tremenda película como Oppenheimer En la que tienes que tener tu atención al mil Barbie es excelente Es como cuando ves una película de terror Y luego te pones Bob Esponja La película está divertida, está entretenida Me reí con los chistes Ryan Gosling como Ken es una completa maravilla Margot Robbie también lo hace brutal como Barbie En sí, ellos dos nacieron para ser Barbie y Ken La película es bastante divertida Y definitivamente te pasas un muy buen rato viendo Gracias por ver este video hasta el final Lo aprecio mucho Suscríbete para más Y nos vemos en otro video Que esté muy buena Oye, nada más